Hola, ¿qué tal? Soy Brenda Miranda y estas son las noticias más importantes de este día, porque yo sí me informo. Invierte empresa automotriz en Querétaro. El gobernador José Calzada Rovirosa realizó el anuncio de inversión de 23 millones de dólares que hará la empresa americana líder mundial en tecnologías, productos y servicios Johnson Controls para instalar su segunda planta en la entidad. Impulsan la educación aquí en el estado de Querétaro. Se llevó a cabo el foro de consulta Vinculación Academia Empresas Gobierno, en el que estuvo presente el secretario de Educación Pública Federal, Emilio Chaufet Chemor, quien destacó la necesidad de que en México piden al presidente Enrique Peña Nieto mejorar ambiente de negocios. El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, pidió al presidente Enrique Peña Nieto mejorar el ambiente de negocios en México, a fin de intensificar la inversión de nipones en territorio mexicano. México es un mercado creciente que cuenta con abundante demanda de negocios relacionados con la infraestructura y recursos naturales. Especialmente se ha constituido el centro de producción estratégico de la industria automotriz de Japón, informó el gobernante japonés, luego de una reunión privada con su homólogo mexicano. Se une PepsiCo a lucha contra el hambre. PepsiCo México, a través de la marca Quaker, se sumó a la Cruzada Nacional contra el Hambre, a la que incorporarán dos productos orientados a combatir la desnutrición. Son dos productos, una galleta y un atole de alimentos, que son el cuarto y el décimo lugar en la dieta de la población objetivo, dijo Pedro Padierna, presidente de PepsiCo México. Muere la primer ministra Margaret Thatcher. Su primera ministra británica conservadora Margaret Thatcher murió hoy a los 87 años de un ataque de apoplejía, informó su portavoz Lord Bell. Viven en Estados Unidos 33.6 millones de mexicanos. El número de personas de origen mexicano en Estados Unidos asciende a 33.6 millones de personas, incluidos 11.6 millones que nacieron en México, de acuerdo con estadísticas divulgadas por la oficina del Congreso estadounidense. Para más información visita amquerétaro.com. Yo soy Brenda Miranda, porque yo sí me informo.